Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Las victorias y derrotas forman parte de la vida de todos. Es decir, todos, excepto los cobardes, porque nunca pierden ni ganan. Ha iniciado una nueva misión. Una vez más estoy en guerra con personas que ni siquiera conozco. Pero esto es así. Todos solo quieren sobrevivir, sin importar a quién tengan que matar. Así que haré lo mismo. Tengo mi objetivo claro. Con eso basta. Quiero enseñarte la configuración de un arma no muy mencionada, y no muy vista hasta ahora en el campo de batalla. Pero hoy quiero mostrarte que la manuar tiene un poder impresionante, que puede otorgarte grandes ventajas en tus enfrentamientos. Un arma que dispara proyectiles de alto calibre. Su daño es abismal, aún incluso por encima de los fusiles más reconocidos, como la AK-47 o la Kilo. Pero antes que llegue la caja, necesito calentar mis músculos, moverme un rato y llevarme unas cuantas kills. Quedarme a esperar la caja de armas sin hacer nada no es mi estilo. Hemos logrado eliminar a todos los que habían aterrizado. Así que es hora de retirarnos. Es muy mala idea confiar demasiado en tu operador. Este tipo pensó que elevándose podía esquivar mis balas. Pudo haber tomado posición en el techo, pero decidió ponerle el pecho a mis balas. En esa casa logro escuchar el sonido de algunos movimientos enemigos. Lo primordial en esta situación es la cobertura. Que no se te olvide eso, soldado. Porque si mi enemigo decide atacar desde la ventana, con eso tiene toda la ventaja. Me mataría en un instante. Baja confirmada. Ya tengo la Manowar en mis manos. Vamos a probar que tan letal es esta arma. Traté de configurarla de la mejor forma posible. El arma cuenta con un retroceso un poco difícil de controlar, pero con esta configuración traté de hacerlo más estable. Veamos crack. Hay enemigos muy cerca. Trataré de rodearlos para aprovechar que están distraídos. Están atacados, atacando a mis compañeros. Aprovecharé el despiste. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¡Suscríbete! 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 matar a tu enemigo antes que pueda contraatacar. Sous-titrage Société Radio-Canada Esto es un error muy grave de mi parte Lanzar el ninja de esa forma pudieron haberme matado Fue un movimiento bastante predecible Y bajé la guardia en ese momento Pero nunca hagas eso, crack Only two teams left, getting close to victory Espero que te pueda servir esta configuración Que no se te olvide suscribirte y compartir el video Hasta luego